Ahora entiendo cuando dicen que los tiempos de Dios son perfectos A pesar que tuve tantas decepciones, lo agradezco Y hasta siento que debo pedirle perdón al destino Lo maldije tantas veces, pero ahora todo tiene sentido Con razón, con razón, mi alma siempre estuvo llena de luz Con razón no sentí nunca nada, con ninguna Con razón, con razón, siempre les faltaba algo a los besos Ahora sé por qué mi corazón nunca estuvo de acuerdo Me tenía una sorpresa que hoy me trae de cabeza Y mi sorpresa fuiste tú, mi amor Ha sido un amor conocerte, la sed de mi vida Te prometo que en la cama se hará lo que tú digas Y hasta siento que debo pedirle perdón al destino Lo maldije tantas veces, pero ahora todo tiene sentido Con razón, con razón, mi alma siempre estuvo llena de luz Con razón, con razón, con razón, con razón, siempre les faltaba algo a los besos Ahora sé por qué mi corazón nunca estuvo de acuerdo Me tenía una sorpresa que hoy me trae de cabeza Y mi sorpresa fuiste tú, mi amor Mi sorpresa fuiste tú, mi amor Si te pudiera mentir, te diría yo aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un luto más Aquí sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Caminar en un sentido contrario Caminar en un sentido contrario A lo que es mi edad A veces creo oír Que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte De amar No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regreses a mí No existe fórmula Para olvidarte Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regreses a mí Gracias por aquellos Que han hablado mal de mí Gracias por aquellos Que preguntan más por mí Que si vacaciones o no en París Que cuánto pesa mi bebé Que si en mi casa soy feliz Que si el anillo es de oro gris ¿Qué les importa? ¿Usted qué aporta? No ando compitiendo con los que una vez comí Todos traen su pleito Todos traen su pleito Y la mente está contra mí Que mal me hace por ser así Mientras yo acá con Benjamín Hice amistad al porvenir Se ve llegando al porvenir No traigo bronca La vida es corta Pero si piensan que por esto ha de parar Pues se equivocan No nos paran ya familia No más pa' que quede claro Puro grupo firme Le atiendes la mano Y se agarran más de ti Les abrí la puerta Y se quedaron a vivir Su materia no es tan sutil Les falta más por descubrir A mi vida pa' describir A ver así callan hoy por fin Y tienen boca Vergüenza propia Gracias por aquellos que conozco por aquí Gracias por aquel que en realidad sabe de mí Con quién vacacionó en París Con quién por allá no vuelve feliz Quien en mi casa se es feliz Irán con nubes de humores No nos importa La gente tonta El que se la pasa criticando que esté alegre Es el que nunca me soporta Me despido ya Muchísimas gracias Y puro music VIP El grito Y nuevamente De los Lara Fumando mota Mi vida se relaja Entre más fumo Más mi mente vea A veces vuelo Y cuando despego Siento que tengo lo que yo más quiero Entre la vida y la muerte hay un espacio Y con el humo me mantengo en ese lazo Y yo no les miento Yo soy muy sincero A veces vivo y a veces muero No voy a dejar de fumar Si usted quiere me puede acompañar Sube su equipaje Porque en este viaje La felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar O solito me pueden dejar Pase de una bacha Aquí en mi carcacha Fumando le yerba Hasta ver la madrugada Cierto que soy demente depresiva Es que la violencia no me alcanza que la cima La magia del humo Me hace ver mi futuro Y me veo fumando Fumándole duro Los ojos chiquitos Y la boca reseca Que de la luz Y mi mente se dispersa Viajo por el mundo Mi vida es perfecta Para ser feliz Aquí tengo la receta No voy a dejar de fumar Si usted quiere me puede acompañar Sube su equipaje Porque en este viaje La felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar O solito me puede enterar Pase de una bacha Aquí en mi carcacha Fumándole yerba Hasta ver la madrugada No voy a dejar de fumar Lyme de la charla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!